Una nueva emisión del Sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo Sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hoy, 21 de agosto del año 2022, la Lotería de Cúcuta y Supergiros presentan el Sorteo 10.365. Los saludo desde el edificio Rosetal en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Para confirmar la legalidad y transparencia del sorteo, nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y el delegado de Supergiros. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Mucha suerte a todos los apostadores, procedemos a jugar las balotas. Previamente a esta transmisión se realizaron 10 presorteos para garantizar el buen funcionamiento y el peso de las balotas. Recuerden, en los puntos de Supergiros se puede enviar y recibir dinero, pagar sus facturas y hacer sus recargas. En este momento ya tenemos los números ganadores. Iniciamos con el número 2, seguidamente con el número 9, continuamos con el número 3, seguidamente con el número 1. Ganadores con el superpleno 29.31, ganadores con el pleno 9.31. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores y recuerden seguirle apostando al chance legal en los puntos de Supergiros. Así generamos empleo y salud para la región. Las citas a las 9 de la noche en un nuevo sorteo del Motilón, la suerte de nuestras raíces. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos.